Música Amores de mi vida, buenos días Deseándoles de todo corazón Que hoy sea un día bonito Y muy bendecido de este lado Estamos bien, o sea han visto Que mi mañana ha sido hoy Empeñativa, limpiando la casa Haciendo cosas, cocinando Y en esto se me ha ido La mañana, fajada Desde temprano, podemos decir así Ahora voy a ir de un pronto donde mi estetista Hacerme las uñas porque incluso Miren, esta se me fue esta mañana Limpiando, moviendo los muebles Para depolvar detrás, me di un golpe Grandísimo y me puse esta curita Porque se me fue toda la uña Y cada vez que topo algo Ustedes no quieran saber a quien es Que yo veo Es terrible, entonces para que no se me No se me mueva, bueno pues me pongo Esto, por fortuna que hoy Justo justo, bueno pues yo tenía cita Con la chica que me hace las uñas, les digo Voy a hacer un calor fuertísimo Ya eso no es una novedad pero la temperatura Está caliente porque es humedad Es decir que no es un calor Normal, sino que la humedad Hace que se sienta un poquito Más difícil, el mucho está haciendo tarea A mi mitad la he dormido Y mi esposa está por ahí arriba, bueno pues Organizando cosas, así que Nada, vamos a ver que es Lo que nos trae este día de hoy Les muestro, así está el día de hoy Que hay sol Pero es un sol Extrañísimo, si hay personas De ustedes, amores, que viven por acá en el Veneto Por favor, por favor Corroborenme, eso que yo estoy diciendo Esto es, esto es Terrible, les digo terrible Tú ves el día que es como soleado Pero es húmedo Es una humedad extrema Por ejemplo en Dominicana Hace calor pero es seco Aquí no, mi amor, así Aquí es calor y a la vez Humedad Y eso acaba con la vida de cualquiera Amores Amores, ya terminé de hacerme las uñas Justo, justo fueron dos horas Para hacerme las uñas Porque ese es el tiempo Que ya se toma siempre Que la tiene que hacer Yo voy acá como mismo vine En el carrito de Don Fernando Un ratito a pie y otro caminando Le dije a mi esposo que no se preocupara Que así como yo vine Bueno pues Me regresaba a la casa Que se quedara tranquila en casa Con los niños Cuando llegue Bueno pues le muestro Como me quedaron las uñas Las corté Y le di otra forma Porque como estoy Y voy a estar en modo mudanza Para que no me molesten Le dije Córtala un buen poco Ella sabe que a mi me gustan largas Pero bueno Nada Cuando llegue a casa Les muestro una vez Porque voy en la calle Y yo no se Si ustedes me escuchan bien Con el ruido De los carros Amores Así me han quedado las uñitas El día de hoy Me puse un colorcito natural Lástima que la cámara No le hace justicia Bueno pues Al verdadero color que tengo En esta ocasión Le quité la forma puntiaguda Que tenía Porque le dije a la chica Que me la cortara Cortita Y que le de una forma Como ovalada Y así las llevaré Durante este mes Y al mes que viene Bueno pues La cambio Y le doy la forma Que a mi me gusta Me gusta Que sean en punta Pero nada Este mes vamos A variar Este color está muy chulo En este miñiqui Pequeñito Me puse Bueno pues Este brillo Como un glitter Para darle un toquecito Un poquito diferente Digamos ustedes Si les gusta la forma Que me he dado Este mes Que no llevo La puntiaguda Y que tal Bueno está Este colorcito Está muy muy chulita Así que nada Estas son mi amor Las uñitas Que llevaré En este mes Ya he llegado A la casa Por ahí está En mi interés Muchi Acabando Arrastrando Jugando Mi pozo Se está preparando Porque ya se tiene que ir A trabajar Dentro de un rato Yo ahora voy a aprovechar Y voy a fregar Dos o tres platos Que tengo allá En la cocina Porque un rato Quiero hacer una torta Para el desayuno Acá Yo les he mostrado Otras veces Que nosotros acá Nos gusta Bueno mucho más A mi esposo Y a David Les gusta mucho Lo que es Las tortas O los pan Entonces el día de hoy Tengo más o menos Pensado hacer una Y nada Ustedes saben Que como siempre Les comparto Más o menos Las cositas Que voy haciendo Para que ustedes vean Cómo es Que yo la preparo Dime Muchito lindo Eres mamá El mucho Nada más Le saca la cabeza Porque él está En paños menores Y nada Ahora me pongo a hacer esto Y ahorita les muestro Más o menos Cuando esté haciendo Amores El pan Que quiero hacer Para mis amores Para su desayuno Hacer la entrada En mitad En mí En mitad Y ya se va A mi la vez Yo estoy por acá En la cocina Ustedes más o menos Ven los ingredientes Y ya saben Que es que voy a hacer Un dulce En esta ocasión Voy a estar haciendo Un pan Viene siendo como un pan Un bizcocho Una torta Como ustedes le llaman En su país A la pesca Estaba haciendo La pesca Voy a estar utilizando Para esta Dos pesca Madura Dos huevos Esto es Vainilla negra Que es la que tengo 100 gramos De azúcar blanca 50 ml De leche 60 de aceite De girasol Y 200 gramos De harina blanca Acá ya le eché El sobrecito De lievito Para dulce Que es como De levadura Que acá venden Para cuando uno Va a hacer bizcocho Y esas cosas Entonces lo que voy a estar Haciendo es Ahora Las dos pescas La voy a picar En pedacito Y la voy a estar echando En un En un frulatore Que viene siendo Esto Lo voy a estar echando Acá Bueno pues Para licuarlo Para frularlo Entonces nada Así que vamos Manos A la obra A la obra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La fecha de que Emma tiene que entrar Porque no nos da tiempo Con la fecha de Emma Estar en casa No nos da tiempo, pero nada Ahí vamos tratando de hacer las cosas Como se puede Ustedes saben que algunas veces uno planifica una cosa Y sale otra, nosotros pensábamos que ya En esta fecha Que estamos hoy, estaríamos por lo menos Llevando las cosas ya para la casa Pero nada Vamos poco a poco Vamos paso a paso, no nos vamos a desesperar Porque si nos desesperamos La cosa no va a pintar Deseo a todo corazón que ustedes estén muy bien Que en este día Dios les permita a cada uno de ustedes Bueno, pues cumplir cada una de las metas De los propósitos que ustedes se propongan En la vida O en este día, nada Sigo por allá en la cocina porque estoy haciéndole A David y a Ale Una de sus pasas preferidas que es unos espaguetis Al atún No se los muestro porque ya ustedes me han visto Muchas veces haciendo pasta Incluso este tipo de pasta Decir que no lo voy a cansar a ustedes siempre Con las mismas recetas O con las mismas comidas Voy a abrir la puerta porque de verdad Amores, yo me estoy quemando Del calor Por acá son las ocho de la noche Y como la temperatura está fresquecita Que no hace nada de calor Bueno, pues aquí estamos, amores El familión Los tres Porque, bueno, mi esposo está trabajando ¡Qué lindo! No sé, vamos a aprovechar para caminar un poquito Para tomar un poquito de aire fresco Yo salí Fui al trabajo y esas cosas Pero en mitad Y David Han estado todo el día en la casa Entonces me gusta siempre sacarlos a ellos A tomar aire El perrito, mi amor Desde que tú pasas por aquí Él se pone Ladra que te ladra Ladra que te ladra En fin Vamos a dar simplemente una vuelta a la manzana El mochi Esta ocasión, bueno pues Vas a ir caminando Es regularmente siempre en la bicicleta Pero Alex por error Se llevó mi llave también Él tenía la de él en su mochila De ir a trabajar Y no sé qué le pasó Tomó mi llave Ahora lo llamo Y digo yo Alex, te llevaste mi llave Y dice Ay, perdón Sí, me la llevé por error también Entonces no pudimos sacar La bicicleta de David Que está en el garage Tenemos otra llave Pero en ese llavero No está Esa del garage Sino en la llave de Alex Y la mía La que usamos normalmente Pero nada Está nublado Al parecer Va a llover Por eso que se siente una temperatura tan rica Y tan sabrosa Así que vamos a dar la vuelta Antes de que vaya a caer Una lloviznita Por eso esta temperatura está, mi amor Sabrosísima Eh, nino Mira, mita, mire, mita Miren, mita Mita, cómo está Con la cabecita parada Dile chachau a la familia, amores Chao, chao Ella dice chachau Pero no, mira Chao, chao Chao, chao Y le muestro Para que más o menos Ustedes vean cómo se ve Regularmente El mes pasado A esta hora A las ocho de la noche A las nueve Era clarísimo Clarísimo Pero la naturaleza Es algo tremendo Ya los días Se están cortando Como ya Como quien dice El verano Se ha ido O ya casi, casi se va El 21 de septiembre Ya se nota De que ya De verdad Se va el verano, amores Se va Está ocurriendo de nuevo Temprano Así que nada Damos la vuelta a la manzana Luego regresamos para la casa A preparar cena Y a preparar mis cosas Para mañana Ir a trabajar Mañana me tengo que entrar a trabajar Por lo menos A las cinco de la mañana No tan tan temprano Así que aunque sea una hora De más Podemos decir Que puedo dormir Así que Seguimos con nuestra caminata Mis amores Les voy mostrando Más o menos Como aquí hay muchas personas Nuevas Que no han visto Más o menos Estos alrededores Bueno pues Camino Y a la vez Les voy mostrando Un poquito Como es La ciudad Bueno O parte De la ciudad De donde nosotros vivimos Es una ciudad Tranquila Súper tranquila Regularmente Cuando nosotros venimos Vamos a caminar Caminamos en toda esta parte De acá Porque bueno Aquí tú puedes caminar Tranquilo Puedes montar la bicicleta Si quieres hacer ejercicio Bueno pues lo puede hacer Sin problema Porque es justo Justo para eso Por ejemplo Cuando tú ves Que está Este diseño De la bicicleta Y este diseño Bueno que es como Un diseño De una persona Esto viene siendo Como una pista Chiclable Y también Para albedrón Es decir Que la pueden usar Tanto las personas Normales Como los que van Caminando Como los que van Montados en bicicleta Aquí la gente Lo usa Para hacer ejercicio El mochile Les resta correr Quemando un poco De energía Porque ahí Si hay energía Esa es una energía 20-20 Amores Que no se termina Dios santo En estos días Está súper lleno De gramas Me imagino Que en estos días Bueno lo limpiarán Han iniciado A limpiar esta Acá Pero toda esta De acá Aún no Cuando caminamos Bueno pues caminamos Todo eso Hacia allá Pero Como el mochile No tiene la bicicleta Ni nada Bueno pues vamos a seguir Este camino De acá Porque así Bueno pues salimos Prácticamente En la misma calle De donde nosotros Vivimos O cerca No la misma calle Pero por lo menos Salimos un poquito Cerca Esta brisa está rica Esta brisa está Sabrosísima Así que nada Muchos Desde que llegue De una vez Derechito Darse una ducha A la inmita también A comer Y luego Como yo le digo a ellos A nana A dormir Familia bella Hace rato Que hemos llegado De caminar Cenamos Nos duchamos Jugué con los niños Y por el día de hoy Podemos decir Ya está bueno Voy ahora a preparar Mi cara Para dormir Porque yo puedo estar Lo más cansada Que esté Y sin prepararme Esta carita Bella y hermosa Y preciosa Pues yo a la cama No me voy Simplemente Que el día de hoy Me la voy a preparar Así Una preparación express Simplemente Con tres productos Ya la cara La he lavado He quitado todo El residuo Del poquito De máscara Que tenía Y de las cejas Que están pintadas Ustedes saben Que yo Cejas No tengo Yo les he dicho Que yo llegué tarde A la repartición De cejas Así que mi amor No es un secreto Que yo soy Una pelona De las cejas Voy a utilizar Este spray Que es un spray Refrescante Y para quitar Lo que son los signos Como de cansancio Y para dar Iluminosidad A lo que es El rostro Yo utilizo Estos productos Usted utiliza Los productos Que tiene en casa O los productos Vamos a decir así De su preferencia Esto es algo Rápido Rapidito 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 Una vez que ya Este spray Vamos a decir Este seco Voy a pasar Mi amor A ponerme Lo que es El suero De ácido Y alurónico Este ya Se me está terminando Tengo que pedir Uno Urgente Urgente Por urgente Seguramente Con este Cuando me voy a aplicar El suero Yo no toco Mi rostro Pero Como ya Esto se terminó Vamos a decir así En esta ocasión Lo voy a hacer Pero regularmente Yo lo echo en la mano Y lo voy frotando En lo que es El rostro Porque siempre dicen Que no es bueno Tú cuando sacas El producto Bueno pues Ponértelo en el rostro Pero ya bueno En el rostro En la carita Como a usted le guste Más decir Una vez que me explico El ácido hialurónico Incluso Tengo también Uno para ponerlo Acá Un suero Pero está En la habitación Una vez que ya me ha aplicado El ácido hialurónico Voy a pasar A lo que es En mascarilla Para la noche Esta es Justo para la noche Incluso le quité la tapa Esta máscara Bueno pues Me la mandó Mi tesorito Hace un tiempo Y aún me queda Un poquito Así que Todas las noches Yo la utilizo Y está casi Casi terminándose Ya tengo que ir Más o menos Mirando Para comprar Otras amores Entonces Lo pongo en toda la cara Simplemente En mi carita No en el contorno De los ojos Porque para el contorno De los ojos Bueno pues Tengo otra cremita Voy a estar utilizando Esta cremita Que esta es Justo justo Para utilizarla Solo En el contorno De los ojos Lo aplico acá Voy a ir como unos Masajitos Hacia así Hacia arriba Y De este lado Bueno pues Repito Lo mismo Y ya Porque esto es Una preparación De De rostro Súper Pero súper rápido Por acá son Las diez y media De la noche Ustedes saben que Mañana como todos los días Amores Me toca madrugar Y por ese motivo El videito del día de hoy Lo voy a dejar Hasta acá Como siempre Ustedes saben que Esta negrita Los quiere a ustedes Un paquetón Le mando millones De besos Y abrazos Y nos seguiremos viendo En un próximo video Chaito pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!